La gobernadora de Chihuahua, María Eugenia Campos Galván, recalcó que Ciudad Juárez es el único municipio de todo el estado en recibir una fuerte inversión en materia de transporte para brindar un mejor servicio de calidad. Y déjenme decirles que nos importan y para nosotros lo primero son los juarenses en el estado de Chihuahua, aunque se me pongan celosos en el resto del estado. Y son los más importantes los juarenses porque la inversión más grande de transporte, más de casi 550 millones de pesos, está aquí en Ciudad Juárez. Se compraron los mejores camiones con GPS, con Wi-Fi, con aire acondicionado. Son año 2025, Juárez nunca había tenido estos camiones, van llegando los demás camiones todavía, hasta llegar a 104 camiones, se van a arreglar también las rutas alimentadoras. Juárez tiene el mayor número de estancias infantiles en el estado, Juárez tiene el mayor número de escuelas rehabilitadas, Juárez tiene la mayor inversión en agua potable y drenaje. Y yo invito, le exijo, por respeto a los juarenses, que se diga la verdad de lo que hace el gobierno del estado para con los juarenses. Tan respetamos a los juarenses que nosotros no andamos haciendo campaña en Parral, ni en Guerrero, ni en Ojinaga. Si realmente estas personas quisieran y respetaran a Ciudad Juárez, estuvieran aquí en Ciudad Juárez, no anduvieran haciendo campaña, quién sabe para qué, en Parral, en Guerrero, en otros municipios del estado. Así que le reto al exalcalde, al alcalde con licencia, a Cruz Pérez Cuellar, que si realmente respeta y quiere a Ciudad Juárez, se mantenga en Juárez y no ande en otros municipios del estado de Chihuahua. Pues por lo que vemos sigue el pleito, ¿verdad?, entre el gobierno del estado y el gobierno municipal, a pesar de que Cruz Pérez Cuellar está...